Oigan, les tenemos que decir que ellos allá en la casa no tienen ni idea a qué hora va a sonar ese teléfono. Ellos están creyendo que de pronto a medianoche, a la madrugada, los van a despertar. No, 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 no. Eso va a ser ahorita, en la gala, en vivo para todos ustedes. Y miren lo que tengo acá. ¡Tarán! ¿Quieren saber qué dice este sobre? ¡Pero obvio! ¿De verdad, verdad? Sí, claro que sí. Y me imagino que ustedes en casa también. Bien, bueno, pues les voy a decir cuál va a ser el mensaje que va a recibir la primera persona que conteste el teléfono. Ay, ojalá el jefe esté bien rudo. A ver, miremos, miremos. ¿Qué dice Cristina? Carla. ¿Qué dice Cristina? Carla, Carla. No, no, no. No, miren. Ya, quiero que suene ese teléfono. Miren esto. Estás nominado. Estás nominado. Pero bueno, espérate, ¿estás nominada? ¿Eso quiere decir que cualquiera va a estar nominado, Carla? ¿O qué va a pasar con los que ya están en la placa, por ejemplo? Bueno, pues en caso de que Alfredo o Diana contesten, irán directo a eliminación y no van a poder zarparse. Ay, claro. Bueno, en el caso de Melfi, que es el líder de la semana, que uno de sus beneficios es que tiene inmunidad, pues él también va a perder esa inmunidad y también va a quedar nominado. Eso está muy interesante. Y yo lo vi con ganas como de contestar. Sí. ¿Verdad? Sí. Ahorita que suene ese teléfono, todos van a correr a responder el teléfono y no tienen idea de lo que les va a pasar. Bueno, son las 9.20 de la noche y a partir de este momento inicia la cuenta regresiva de un minuto para que suene la primera llamada, el teléfono de la casa más famosa del mundo, la casa de los famosos Colombia. No, las calellas son más golpeaditas. Bueno, pero... Entonces la voy a hacer bien. Marisa, corran. ¡Hue puta! ¡Corran, corran! ¡Una, una! ¡Corta, consenta, consenta! ¡Aló! ¡Shh! Va a ser congelados. Ay, Marika, me quiero sentar. Miguel. ¿Aló? Estás nominado. ¡No! Sebastián. ¿Qué? ¿Y yo conté esta, conté esta? ¿Pero por...? ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque nadie se había atreviado. Se había atreviado. Marika, me lo da, tiene un impacto. ¿Cómo se dice? No, pero yo creo que ese es el relo, se dice un mejor presa. Es el trismo, es el trismo, es el trismo, es el trismo. O cosas buenas, o cosas... Miren, 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 miren. No, 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 no. ¿Qué pasa, qué loco? ¿Qué? Mira cómo pasó. Miguel cogió el teléfono así y yo le dije, Marika, te van a nominar. Juega, colgó, está nominado. Me siento un escarín muy... O sea, lo cogiste antes que sonara, de broma. ¿Ah, sí, fue esto? No, no, es que... Omar, me voy a ir allá que... Entonces yo vine y cogí y lo volví a poner cuando usted me dijo. Y ahí fue que timbró. Pero, padre, eso yo creo que no lo podemos coger. No, no, no. No, sí, hay que agarrarla, hay que coger el teléfono. No, no, no. Es que escúchame, eso no pasó. Esto es el mensaje. Yo creo que sí no tiene nada que decir. Yo creo que es el mensaje. ¡Gracias!